No te estás contesta contigo misma que no estás linda Explica el santo que en su llanto recansará Y ya ves diciendo que te despido que yo te abrazaré Que en mi camino yo de amor yo te abrazaré Y en otra Besión yo te empty en mi camino yo te explico Que en mi camino yo te abrazaré Sion siquiera en mi camino yo te abrazaré Y llevo yo a ti Me quiero así y dejamos así Me motivating por ti Yo te enfargo mí Pero tú te evas mí Es arrestar que yo te ent emozco Que en mi niesro sol El conozco Y me Eastroll y すobución ¡No te daré todo mi ser! ¡No te daré todo mi ser! ¡No te daré todo mi ser! Série up, súis oán! TwentyQui y no te daré todo mi ser! Série upián sí! ¡No te daré todo mi ser! Sei jusqu'dan oìnous áût! avanzando a ti no viste a referar para aquellos que andan hablando de la gente que me apaga y que no anda vacilando al que no le diga el rato pídalo a tu medida y conmigo no andan jugando para que se arriesguen la vida traigo una super pasada y los traigo ya en la mirada para que se salva para eso se quitan todo porque no se han asustado los rasgos se ven al mundo ya no hay dos mil veces vengan a limpar la suerte y los traigo ya en la mirada todo lo pienso y muere en mi ojo conmigo con el dolor de mi mente y los granos que he seguido conmigo 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 conmigo